Muy bien, miren, el día de hoy me gustaría platicar y luego recibir sus preguntas, si las hay, sobre un tema que considero verdaderamente importante. Son dos las cosas que me gustaría comentar el día de hoy, miren, una, como veo yo la situación actual de la humanidad en su conjunto, como la veo yo y número dos, cuales son las dos propuestas para el futuro que están siendo puestas a consideración de la humanidad, también en su conjunto para que vaya decidiendo cual va finalmente a elegir, si? Entonces estas son cosas muy importantes, atañen a la humanidad para mucho adelante, para mucho tiempo adelante, depende que decida, pero miren, para darme a explicar, entonces me gustaría usar una imagen simple, recuerden que una imagen simple nos ayuda muchísimo a entender lo que estamos tratando de explicar, miren, imagínate a ti mismo, todo llévalo a ti mismo, imagínate a ti mismo que estás sentado en este jardín como lo estás, todos ustedes, tú estás sentado en este jardín como lo estás, pero estás despierto, ok? Luego imagina, todo es un ejercicio imaginativo, imagina que alrededor de ti hay multitudes de personas pero están recostadas durmiendo, ese es el escenario, ok? De ahí vamos a marchar hacia adelante, imagina entonces que puedas, que pudieras ver a una de las personas que duermen junto de ti y entonces ver a las personas que están durmiendo junto de ti y que entonces pudieras entrar en su sueño, saber lo que él sueña, entonces es una imagen en la cual entras y dices, esta persona individualmente tiene ciertos sueños, sueños son aquellas cosas que tú masajeas en tu mente y que poco a poco buscas manifestar en la realidad, crear una realidad determinada, entonces eso se llamaría un sueño individual, están de acuerdo? Podrías entrar en uno y decir, ah, él tiene un sueño sueño de aprender música, a tocar guitarra, porque quiere de alguna manera, este, en las reuniones familiares tocar la guitarra y hacer una fiesta amena, eso tiene ciertas consecuencias posteriormente sobre las otras personas, pero es un sueño individual, si se entendió? Los sueños de cada una de las personas que ustedes conocen, va imprimiendo y va buscando crear realidades, crear una realidad, los sueños son actos mentales, verbales y finalmente corporales, que van manifestando una realidad poco a poco, ya se entendió? luego imagínate en esta imagen que te doy, que pudieras ver que hay sueños compartidos, un grupo, un pequeñamente más grande, por ejemplo una familia, no? y entonces ves que ellos entre sí se han compartido sus sueños y buscan algo, a lo mejor tienen la idea de juntos hacer un viaje al extranjero, o buscan no sé, construirse en la montaña una cabaña, entonces están haciendo un sueño sueño compartido, pero pequeño, familiar, y así sucesivamente si yo puedo entrar en los sueños de todos, entonces vería que luego hay sueños que involucran a más personas, que ustedes podrían entender como sueños por ejemplo nacionales, cada país país, finalmente se busca que tenga un sueño y que manifieste una realidad, sería un sueño más que, más compartido, si se está entendiendo? pero si sigo viendo notaría que ahí donde se acumula el poder, por ejemplo el poder económico, político, religioso, entonces donde se acumula una gran cantidad de poder, eso tiene mucha fuerza porque se busca imprimir sueños colectivos de gran alcance, si se entendió? entonces la realidad del ser humano no es más que la suma de todos esos sueños, sueños individuales, sueños de pequeños grupos, familiares o amistades, sueños nacionales, raciales y finalmente sueños de mayor alcance, entonces la idea es que donde se acumula el poder insisto, lo que quiere decir es que el poder se ha acumulado en un punto porque muchos egos humanos o personas han estado soñando ese mismo sueño y entonces al soñar ese sueño con el correr del tiempo se hace una gran, un ego muy grande vamos a decir, que busca imprimir en la humanidad algo, me estoy explicando? nosotros conocemos la concentración del poder en esos tres niveles básicamente, poder económico, poder político, poder religioso, si estamos? lógicamente estas grandes corrientes también, fíjense bien, pueden estar soñando grupos colectivos grandes sueños diferentes, quieren imprimir una realidad diferente en el mundo y entonces puede venir un proceso de enfrentamiento, lucha de egos, lo mismo puede ser para vamos a suponer una pareja que vive en una casa y que uno de ellos sueña ver su casa pintado de verde y el otro o la otra sueña ver la casa pintado de amarillo, entonces o se ponen de acuerdo no? o se convencen o hagan lo que hagan, pero si no se convencen puede haber un enfrentamiento roce, si se entendió? bueno pues actualmente en la humanidad hay muchos sueños propulsados durante mucho tiempo que están alcanzando un momento en el cual ya se está buscando modelar la próxima realidad, si alguien quisiera entender algo así como el milenio venidero, no? como va a ser el milenio venidero? entonces mientras que las personas de manera individual tienen su propio sueño o su sueño familiar es lo más usual, el hombre común y corriente de la calle, pues bueno sueña su propio sueño y el sueño de su familia y busca que su familia mejore en diferentes situaciones económicas y no? de realización personal, pero lo otro son poderosas energías, porque ha sumado mucho poder, si se entendió? y ahorita se está todo esto poniendo a consideración como vendrá la próxima realidad? ustedes entienden esto como creación de realidades, la mente creadora de realidades le dicen ahora todo mundo por ahí, es que tu mente es creadora de realidades, si? si lo es, entonces crea realidades con actos, actos mentales, el ser humano con actos mentales, verbales y luego corporales, está manifestando una realidad, ahora si se entendió más o menos la idea? bueno entonces esa es una de las, esa es la situación que yo veo en el mundo, ahora cuáles son las dos alternativas que están siendo puestas a consideración de los hombres? una es efectivamente un sueño colectivo para una humanidad futura, algunos dicen unida entre sí, etcétera, 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 esa es una de las perspectivas y busca que toda la gente de manera colectiva apoye ese sueño, pero les insisto y les repito que hay grandes discusiones de cuál es la realidad que se busca manifestar, si no se ponen de acuerdo puede haber grandes discusiones, grandes enfrentamientos a nivel ideológico y finalmente físico, si estamos? entonces esa es una de las dos alternativas para la humanidad, si le están ya proyectando sueños y se está empezando a moldear lo que vendrá, entonces se habla de unificación de países, de unificación de monedas, no? algunos piensan unificación de religiones, cosas por el estilo, unificación de la política en el mundo, que ahora le llaman todo mundo globalización y cosas por el estilo, si estamos? ese es el sueño que está imperando y que están empujando, pero de todas maneras hay discusión sobre cuál es verdaderamente lo que se busca manifestar, si estamos? ahora, hay otra alternativa que realmente a partir del siglo pasado, a principios un poquito atrás, se ha estado presentando a consideración de los hombres, ok? y es radicalmente opuesta, en el escenario que yo les estoy diciendo, que estas despierto y ves a todos dormidos, no es crear un nuevo sueño, para que toda esa humanidad lo sueñe, crear un reino exclusivamente en este mundo, ven? no es nada más crear un reino en este mundo, un gran sueño colectivo para imprimir en este mundo un reino, sino que entonces se está poniendo a consideración otra cosa, es despertar, quiere decir que en el ejemplo que les doy, imagínate que tú estás sentado despierto, imagínate que está la humanidad en su conjunto, en este proceso de creación de realidades, soñando dormida, si se entendió? entonces tú podrías decir, bueno mejor despertar, vamos a despertar, entonces nosotros le llamamos acá despertar a la conciencia de tu propio ser, entonces esa es la otra oferta que se está haciendo, por supuesto los otros tienen inmensa capacidad de información, en los medios y en todas partes, para estar rociando de información a la humanidad y buscando que esta humanidad se una en ese sueño, por el otro lado esta perspectiva de despertar a la conciencia de tu propio ser de manera colectiva, no tiene esa capacidad económica de llegar masivamente, pero utilizamos un sistema que se llama de boca a boca, es una comunicación extraordinaria y por cierto la más eficiente de todas, se sabe que actualmente tal es el nivel de información que le llega a los seres humanos que ya se están empezando a bloquear, ya no hacen caso, ya nada más hacen caso de boca a boca, lo que se me dice de boca a boca, entonces la idea es que esta otra propuesta es que tú estuvieras sentado en el jardín y dices no, mejor vamos a despertarlos y si los despiertas entonces se cumpliría la promesa de la venida del reino al mundo, se cumpliría la promesa de la venida del reino al mundo y tú dices ¿por qué va a venir el reino al mundo? porque la humanidad se despierte, es muy sencillo, cuando tú te despiertas cobras conciencia de tu propio ser y ya les he dicho una y otra vez que los atributos naturales de tu ser es el amor, la armonía, la paz, la gracia, la dicha ¿no? entonces el ser despierto empieza a manifestar esa realidad en el mundo y entonces se llama la promesa cumplida de la venida del reino al mundo, por supuesto es un proceso transitorio para luego llevar a la humanidad todavía más allá en un proceso de restauración o redención colectiva para que se funda finalmente con su esencia divina, pero primero el reino en el mundo, se despierta la humanidad, los seres recobran la conciencia de su ser y sus atributos naturales empiezan a manifestar entonces esta realidad nueva, si se está entendiendo lo que estoy diciendo y aquí está la diferencia mientras que la primera propuesta hay mucha discusión porque son egos humanos que no se terminan de poner de acuerdo que realidad queremos vivir en el mundo futuro digamos en el mundo, el ser de todos nosotros es uno y único y entonces siempre está de acuerdo, quiere estar en paz, en armonía, quiere convivir en amor con sus semejantes, etcétera, 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 por eso se llama la venida del reino, promesa cumplida, si se entendió? yo dejé escrito hace tiempo por cierto por ahí, dije nuestro gran sueño es ver consumado el despertar espiritual de la humanidad, también llamada la ascensión colectiva del ser humano, entonces es como en este escenario que les digo, aquel que está despierto viendo a todos dormidos, sueña un último sueño, despertarlos, ven? pero no busca soñar un nuevo sueño, sino que busca despertarlos, porque aquel que está despierto en el mundo, si se descuida empieza a ver los sueños que todos sueñan y se empieza a contagiar de esos sueños y al rato participa de esos sueños y al rato se duerme, entonces la alternativa es mejor vamos a despertar, si está entendida la idea? son dos propuestas pero crean, muy echadas a consideración de los hombres, todavía los hombres no tienen muy claro esto, pero cada vez lo van a tener más y más y más claro, estamos en el punto en que esto se puede lograr, porque ya se puede explicar claramente lo que es el despertar a la conciencia de tu ser, lo hemos explicado en las pláticas anteriores, entonces si ahora la humanidad sabe perfectamente de lo que se trata el despertar, entonces ya puede despertar, antes no, porque antes están un poco confundidos en lo que es despertar a la conciencia de tu propio ser, pero si se logra eso se logra eso sería lo que venía, si estamos en la idea, entonces crean que esto es importante, no es un asunto menor, porque parece un gran enfrentamiento, entienden? porque mientras unos digamos en puntos específicos de control y de poder, están buscando crear una realidad en el sueño, otros están buscando despertar esa humanidad del sueño, no? y por eso les llama rescatarlos o redimirlos, no? o restaurarlos, no? como una obra de arte que se ha deteriorado y la restauro a su estado original, no? entonces esas palabras se utilizan históricamente, históricamente así se han utilizado, para que el hombre vaya entendiendo, que está en una situación, si ustedes quieren entenderlo, deteriorada y que debe de regresar a su estado original, si estamos? si la humanidad despierta, entonces recupera el reino perdido, el reino de su propio y verdadero ser, ese es el reino que perdiste o es el reino que la humanidad ha perdido, no recuerda cuál es su verdadero ser, no? entonces lo ha perdido el reino, le llaman mitológicamente, está expulsado del reino, porque no lo recuerda, no se da cuenta cuál es su verdadero ser, entonces si lo despiertas, resulta que recuperas el reino perdido y es el reino de tu verdadero e íntimo ser, si estamos en el entendido? bueno, esta es la idea que está ahorita en consideración y es, son las cartas que están en la mesa, la gente rara vez entiende el panorama, pero en esta plática les doy una vista de pájaro, de que eso está sucediendo, no piensen que nada más es un asunto de teoría, ya hay poderosas fuerzas humanas, de egos humanos buscando proyectar la realidad venidera, si? y a veces se enfrentan con otros que piensan que debe ser una realidad diferente, sobre todo a nivel religioso, ahí hay grandísimas, bueno en todos los niveles de poder hay discusión, si estamos? entonces, esta propuesta que yo les estoy diciendo, empezó a empujarse oficialmente cerca de finales del siglo 19, empezó a salir la información de la esencia de las tradiciones espirituales del mundo, empezó a salir para ver que decían esas tradiciones espirituales del mundo y conforme han ido pasando los años, durante ciento y tantos años, cada vez se corrobora más que todas están diciendo que el ser humano debe despertar y se está explicando como despertar, es lo que está en juego, entonces un hombre idealista dice vamos a despertar, no? no más sueños, porque aparte se han hecho ya los sueños la verdad, se prometieron sueños felices, pero cada vez se están convirtiendo en pesadillas, si se entendió? y tú dices por qué se están convirtiendo en pesadillas? porque son sueños encontrados, ciertos grupos quieren imprimir un sueño y otros grupos quieren imprimir un sueño diferente y entonces vienen enfrentamientos, entonces para el hombre común y corriente se convierte ya en una pesadilla, luchas en el poder a nivel político, no? a nivel religioso, a nivel económico y el hombre ser humano común y corriente, no? como nosotros en la calle está padeciendo toda esta, no? todo este bamboleo, la gente dirá bueno eso no me atañe directamente, yo quiero aprender a tocar guitarra, no? el que tiene su sueño individual, bueno es verdad, pero créeme vas a estar metido en un sueño, el sueño colectivo de la humanidad está en marcha, entienden? y no te van a poner al margen de él, no van a decir, bueno como tú quieres aprender a tocar guitarra, entonces ahí te metes y mira ni te van a molestar, no, es que el sueño te va, te va a permear, si se entendió? entonces por eso yo les digo una cosa y termino, la hora llegada, es momento de despertar, escuchen mis palabras y tómenlas seriamente, es momento de despertar, no es momento de, ay es que que bonito y que romántico sería lograr esto, no, 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 la hora llegado es momento de despertar y como puedo despertar? ya lo dijimos en las pláticas reuniones, no vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora, si tú no vives en la luna y vives atento del aquí y ahora, tu despertar empieza inmediatamente a llevarse a cabo y conforme más vayas despertando, más vas a detectar a los que también están despertando a tu alrededor y entonces es como todos ayudándose unos a otros en este proceso de despertar, si está, entonces eso es lo que les puedo decir, eso es lo que yo veo, no, tú dices podría ganar el sueño de las eras, bueno si ganara no ganaría por mucho tiempo, porque no es real, el sueño soñado está dado como en la ilusión, no, es un engaño, es una ilusión que tú estás fabricando, ya sea individual o colectivamente, estamos imprimiendo una realidad ilusoria, en cambio tu verdadero ser ese es real, entonces tarde o temprano esta promesa que les estoy hablando se va a cumplir, porque finalmente lo que es verdad prevalecerá y lo que es ilusorio se esfumará como una bocanada de humo en la atmósfera, no, cuando tú echas una bocanada de humo en la atmósfera parece muy, muy real, muy evidente, pero el aire empieza a moverlo y luego donde está tu bocanada de humo? no está en ningún lugar, si se entendió? pero tu verdadero ser, ese si va a permanecer, estuvo antes de la aparición de esta existencia, está durante esta existencia pero eclipsado, no lo puedes reconocer y estará después de que esta existencia pase, no te quepa la menor duda, lo que tú eres permanecerá inmutable y eterno, porque eso es lo que eres, ese es tu verdadero ser, algunos le llaman ser espiritual o divino, eso es lo que eres, eso no te lo van a poder quitar, pero de momento el sueño de las eras, el sueño que la humanidad sueña ha eclipsado eso, lo ha tapado, entonces veo mi sueño, no veo lo que soy, si se está entendiendo? en oriente dirían, como dirían ellos? maya eclipsa al brahman, maya en español ilusión, ilusión su origen es ilusio, ya se los dije, no? su origen etimológico es ilusio y es engaño, entonces maya esta realidad que hemos creado y construido, eclipsa al brahman, o sea lo tapa momentáneamente al absoluto, que eso es lo que tú eres, se entendió? tú eres como el sol del mediodía y maya o la ilusión o tus propios sueños, son como una nube que se ha colocado y transitoriamente no me permite ver el sol, pero al sol no le ha pasado nada, entienden? cuando se quite esa nube, entonces el sol permaneció antes, estaba antes de la nube, está durante todo el tiempo que la nube lo está tapando y cuando se quite la nube sigue estando el mismo sol, lo que fue transitorio entonces fue la nube, no el sol que estaba inmutable arriba, bueno pues tu verdadero ser, lo que tú eres, es como ese sol radiante del mediodía, es tu parte inmutable y eterna, y es uno con el uno, es absoluto en sí mismo, ok? la otra parte, el sueño que ha eclipsado y lo que tú crees ser actualmente, entonces está impidiendo que veas esta realidad, entonces esas son las dos cosas que están en juego, logran entender lo que digo, hay un enfrentamiento, porque los que quieren propulsar un nuevo sueño, están empecinados en hacerlo y en que la humanidad le siga, sueñen lo que ellos sueñan, para que colaboren con su voluntad y se haga esa realidad manifiesta, si se entendió? y otros poquitos, pero son poquitos, pero sustanciosos, entonces están gritando por todos lados, despierten, el momento ha llegado, la hora ha llegado, es momento de despertar y ante la humanidad desconcertada dicen y que quiere decir despertar? bueno, que quiere decir esto? ah bueno, ya me la pusiste más clara, ahora si lo puedo entender y ahora si lo puedo tratar de vivir y encaminarme a mi propio despertar, si se entendió? entonces eso es como veo el mundo y esas son las dos alternativas que veo, yo desde que empecé a decir mi primera palabra delante de ustedes, siempre hablé del despertar, nunca me han visto a mi acá propulsando sueños, buscando soluciones exteriores, nunca, promesas exteriores, es que hagamos esto o lo otro y vamos a componer las cosas y vamos a arreglar el mundo, promesas exteriores, nunca me han visto acá, ustedes lo saben, decir en un momento dado sigamos un sueño exterior, porque yo sé como acaban los sueños, como el humo en la atmósfera, entonces no tengo ganas de engañar a nadie, por lo tanto desde que empecé a hablar mi primera palabra y algunos de los que están acá estuvieron ahí presentes, nunca propulsé sueños exteriores ni soluciones exteriores en el mundo, no? de ahí las palabras mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del padre, bueno así le dijeron pues, entonces el reino de lo divino es mi verdadero reino, tú eres uno conmigo, no? y podemos ser uno con lo divino, porque es lo que somos, entonces se propulsa no un sueño y no engañas a nadie, les dices la verdad, le dices la verdad de lo que él es y lo seguirás anunciando hasta que te haga caso, entienden? porque no juegas a tener éxito, no dices, bueno como ya les dije que despertaran y no despiertan, pues ahora les voy a decir lo que quieren oír, no? vamos a hacer un mundo precioso aquí en el mundo, van a ver que cosa más divina y chula, puras mentiras, puros sueños que terminan como terminan todos los sueños en la nada, lo que yo te estoy diciendo te regresará tu esencia eterna y divina, esa es la verdad y si no me crees toma mi mano, sígueme y vas a ver que para allá irás, estamos? muy bien, ahora si que termino de hablar y si alguien quiere comentar algo, por favor relacionado con lo que acabo de decir, porque quiero que sepan que con esta plática si en cierta manera se cierra una especie de ciclo desde la primera que empezamos a platicar por ahí de las tradiciones espirituales que comparamos con unas vacas, no? que daban leche a la humanidad, hasta ahorita como que siento que se está redondeando todo una información que puede ser usada como un solo conjunto digamos, como una colección de pláticas, si? entonces a ver, si hay preguntas procedemos, si no hay preguntas meditamos. Yo, voy a tratar de organizarme. Organiza. Bueno, si hay esta pugna entre estas fuerzas del ego y la otra que es del ser, se dice también que todos, bueno no se dice que es un hecho, que todos somos uno mismo, este despertar tendría que ser simultáneo al unísono o aquellos que van despertando, bueno trascienden y que hacen? esperan a los que no han despertado o que ocurre con los que no han despertado? bueno lo que se está buscando ahora, lo que se está propulsando es un despertar colectivo, porque efectivamente tienes razón, todos son uno y el mismo, entonces en el pasado había despertares parciales, se trabajaba con individuos aislados, se les despertaba hasta un punto y luego ellos entraban en actividad con la sociedad y mandaban, llevaban ese mismo mensaje, no? pero de alguna manera es como mantener viva la llama de la enseñanza en la humanidad, no se estaba en esos tiempos ofreciendo un despertar colectivo, algo como que no era el momento, pero ahorita es el momento porque puedes llegar a la humanidad toda de manera prácticamente inmediata, antes no, antes lo que alguien decía en digamos en un lugar en la India, pues aquí los habitantes de Mesoamérica digamos, pues de momento no se enteraban o al revés, lo que dijera aquí Quetzalcóatl, no? tampoco se enteraban por allá, entonces lo que se hizo durante mucho tiempo es mantener viva la llama de la enseñanza y la llama de la esperanza, ok? la esperanza de un reino perdido de paz, de dicha, de amor y de armonía en el cual podemos ser todos uno con el uno, entonces era más bien mantener esa llama de la enseñanza que terminó cuajando o uniéndose en diversas religiones, etcétera, no? pero ahora todo indica que se llega el momento en que se puede buscar un despertar colectivo, alguien dirá que soy inocente, porque como con todo lo que la humanidad está siendo roceada de información en relación a esto, no? vas, te van a hacer caso, bueno yo digo que tu verdadero ser está siempre escuchando, si se entendió? todo lo que le llega a un hombre está en las dos partes, su ego escuchando, pero allá adentro aunque parece calladito, calladito también el SER está escuchando, entonces tan pronto escucha, reconoce rápido y dice esto es, si se entendió? entonces la idea es hacer un sueño colectivo, no esperes que el día de mañana toda la humanidad despierte y estemos en ese reino, en el mundo vamos a decir, pero el proceso puede ser muy acelerado, si la gente empieza a entender y a escuchar y a responder, entonces se necesita en inglés spread the word, así se dice? no? es en español difundan la voz o esparzan la voz o corran la voz, en español se llama corre la voz, no? entonces correr la voz es decir, llegó el momento de despertar y despertar es esto, o sea no es que despertar es una cosa o es otra o es otra, despertar es esto, ahora podemos entonces despertar, porque todos estamos en el entendido de que eso sea lo. Yo tengo un último sueño y ese sueño se llama, bueno es que he trabajado mucho y con esto se ha llevado la enseñanza al nivel más en ABC o como decirlo, peras a manzanas, no? ya no se puede dar más sencillo la enseñanza, pero aún así tengo una idea más, nada más se las platico, pero bueno contestando a tu pregunta un poco, porque tiene que ver, imaginen un programa de televisión infantil con el mensaje del despertar, ustedes saben que en los años 60 por ejemplo, Plaza Sésamo, quiso difundir en la humanidad la lectura, no? la A, la B, digo la A, E, U, etc. no? y entonces he escuchado, no lo sé, pero he escuchado que es el programa más estudiado por la psicología contemporánea, Plaza Sésamo, para ver si estaba dando los resultados que se quería y fue un gran éxito en los años 60, 70, no? parece que en los 90 apareció uno que se llama Blue Clues, vamos a decir otro, otro programa y entonces a los niños, fíjense que maravilla, ahora imagínense un programa hermoso para niños con el mensaje del despertar, con tu personaje así como, estoy inventando Pepe despierto, Pepe el despierto, entonces ese muchachito o ese como un animalito o alguna cosa, enseñándole a los niños que pueden sostener su estado despierto, su estado inocente e inmaculado en el cual viven, no será eclipsado por el ego de los adultos, sino que mantendrá su presencia y vigencia ese ser durante todo su crecimiento y desarrollando todas sus facultades mentales conjuntamente, entienden? pero que no ese ser inocente e inmaculado que vino al mundo, es puro ser, esos son puro ser, ok? los detectamos muy bien hasta que el niño es tan inocente que nos enamora verlos, cuando ellos se dan cuenta del efecto que tienen sus palabras, sus actos con los demás, que los hacen reír o los hacen, ya perdieron esa inocencia inicial, si se entiende, todos lo conocemos, todos los que han tenido hijos, bueno, o los niños del mundo que hemos convivido con ellos, es así, no? el niño es una maravilla, porque es inocente, está inmaculado y es espontáneo, apenas se entiende que puede manipular el exterior, empieza su pequeño ego a formarse y entonces, ah si hago esto se ríen, si hago lo otro no se que, si hago y entonces ya empieza el manipulador y entonces ese niño ya cambió, entienden? ya no es tan puro inmaculado y es cuando nosotros detectamos y decimos no, ya se le quitó lo gracioso, porque ahorita se hace el gracioso, antes era hermosamente gracioso, era una maravilla y ahorita se hace el payaso, entonces ya entendieron? ahí tenemos eso, ya está muy, ya se me manchó tantito, entonces ese no es, bueno, cual es este sueño? entrar en los niños y entonces sostener ese ser inmaculado que son y que no se eclipse, entienden? aunque desarrollen todas sus otras facultades, no? sus facultades mentales, su creatividad, su imaginación, todo lo que el niño actualmente absorbe y aprende en los colegios, pero sin perder ese ser interior, que les parecería? entonces algún día a lo mejor ver eso, porque ya estoy trabajando en eso desde hace mucho, tiempo, entonces sería maravilloso, no se llamaría plaza sesamo, lógicamente es otro programa, pero algo, algo parecido, entonces entiendan, ideas no nos faltan y se pueden hacer cosas que tienen verdaderamente impacto en la humanidad, una vez que sabes exactamente lo que quieres lograr, entienden? propagas una sola idea y la idea que se propaga es la hora ha llegado, es momento de despertar y despertar es esto, y entonces luego se diseñan mensajes muy simples, pero muy monitoreados y estudiados, que el niño está entendiendo lo que le estás diciendo, para que se mantenga despierto y no se me quede dormido, porque luego se duerme, el ego toma el control, se acuerdan? como en el cuento de la bella durmiente y una vez que ha tomado el control, tienes que ocuparte después de deshacer ese ego, para que el ego, para que el ser que estaba antes, vuelva a salir, fíjense nada más, el ser vino al mundo, resulta que lo tapó el ego, no? en el crecimiento de ese niño y resulta que cuando la gente dice, es que quiero recuperar la gracia del reino divino, ah bueno pues entonces va, te acuerdas lo que formaste, ahora hay que quitarlo, no? con lo cual ya te identificaste, ese ego con el cual ya te identificaste, entonces ahora el trabajo es quitarlo, y ustedes saben que es un gran trabajo, contra más fuerte está el ego en la persona, es más difícil deshacerlo, y se entendió? si logra deshacerlo la persona, entonces el ser que estaba antes, estará después, y durante un tiempo estuvo eclipsado, mi idea es que la humanidad puede ahora, lograr, no sé si perfectamente o totalmente, que los niños nunca pierdan completamente su estado de ser, entonces bueno, es contestando un poco, tiene que ver con lo que estás diciendo, porque dices, cómo va a hacer esto, para que sea colectivo, y luego dice, y los que se van y los que se quedan, y nadie quiere irse y dejar a los que ama, entonces se arma todo un relajo que conozco muy bien, ok? entonces, uno le agarras la mano a uno, y él le agarra la mano a diez, que tampoco quiere dejar, y entonces porque el vínculo de amor que nos une, es profundo, si ustedes dicen, que nos vincula en la existencia verdaderamente, aparte de que somos uno, es el amor, el amor es un vínculo, no logran entender el poder que hay detrás de esa palabra, si? entonces la humanidad no está dispuesta a dejarlo a los que ama, puede pensar que si, pero en la hora de la hora, no, entonces tomas a alguien de la mano y lo llevas a su despertar, inmediatamente se voltea a agarrar a todos, los que quiere, dice yo me llevo, pero mi tacate, me llevo a todos conmigo, ven y que bueno, eso es lo que yo quiero también, que no lo sueltes, como no lo suelte a ustedes, muy bien, alguna otra pregunta o meditarnos? una vez que hemos despertado maestro, que es lo que nos hace falta para disolvernos en el absoluto? ya técnicamente no te hace falta nada más que permanecer ahí, el despertar es una toma de conciencia de tu verdadero ser, pero aún no sabes todo lo que es tu verdadero ser, y solo lo vas a saber quedándote ahí, cuando tu despiertas, cobras conciencia de que eres, del ser, recuerden prendo la luz de mi conciencia y me doy cuenta de que soy, ok, pero si me quedo ahí, esa luz de la conciencia cada vez va alumbrando más hacia adentro y hacia afuera y entonces cada vez me doy más cuenta de lo que verdaderamente soy, pero no como un cambio, por eso yo les hablé de una escalera eléctrica, no? no dije tendrás que subir muchos escalones, no? para llegar al absoluto, les dije hagan un paso, cobren conciencia de que son, despierten y luego es como una escalera eléctrica que te va llevando solito, eso quiere decir que ya no tienes que hacer ningún cambio, nada más permanecer en ese estado, conforme más permanezcas, más la luz de la conciencia te irá informando lo que eres y llegará un momento que alumbra hacia adentro y empezarás a darte cuenta que eres esencialmente inmutable, eterno y absoluto, esa conciencia alumbra hacia adentro y me doy cuenta de que adentro es, soy absoluto, no hay ninguna frontera que me limite, que me contenga, es absoluto y cuando veo hacia afuera soy uno con todo lo que está ahí afuera, de hecho soy lo que está ahí afuera, soy todo, pero el primer paso es el último, nada más despierto y me quedo ahí, entonces el proceso se va dando solito, el ego se va disolviendo, ¿si se entendió? y entonces llegará un momento en que verdaderamente no queda nada de él, cuando yo digo que es ilusión o engaño es que no es, sólo tu ser es verdad, lo otro es una apariencia, ¿no? entonces esa es la idea. Entonces cuando ya he despertado, estoy alumbrado, pero cuando se va ensanchando esa luz, quiere decir que todavía el ego puede estar dando pelea, aun cuando está encendido? Si, si va a darlo, porque el ego tiene, como todo lo que se ha formado, tiene un instinto de supervivencia, ok, su instinto, él tiene el instinto de supervivencia, de crecimiento y de expansión, o sea dominio del exterior, entonces de alguna manera cuando tú has despertado no quiere decir que el ego está absolutamente disuelto, eso es precisamente ir subiendo la escalera eléctrica y el ego todo el tiempo va a estar seduciéndote para que le hagas caso a él, todo el tiempo, tu trabajo es permanecer en el testigo puro, se dice más allá de las tentaciones, pero resulta que es la tentación de tu propio ego que te dice, mira ya despertaste, pero que más da, mira ya te diste cuenta del absoluto, no pues todavía no, bueno pues ya ves, puras pamplinas, dedícate a hacer lo que yo te digo, y entonces vuelve a caer la persona, si va a estar insistiendo todo el tiempo, porque ese es su instinto, entiendes? el instinto de algo que se formó es auto protegerse, seguir vivo, continuar y eso, ese ego es un contenido mental dentro de ti que una vez formado no quiere desaparecer y sabe muy bien, él si sabe muy bien que en el momento en que el ser empieza a entrar en la actividad, él va a desaparecer, por eso es el enfrentamiento, te diré esto así, si un hombre está plenamente en el ego, no hay lucha, no? pues el ego tiene el dominio y control, pero cuando llegas con la persona y le dices, adentro de ti está el ser, tu verdadero ser, y mira haz estos ejercicios de atención, etcétera, etcétera, para que puedas entonces despertar tu ser, el ego también está huyendo al mismo tiempo y dice Dios santo, o quedo yo, o queda él, el ser, el ser y entonces viene una especie de enfrentamiento, tu trabajo es sostenerte en el ser, en el ser, por eso yo les dije, les decía en el pasado, el ego al principio es como un gran dragón que enfrentas, pero al final es un pícaro bribón, te dice ya ni caso le haces, si te diga lo que te diga dices, háblale a la pared, bueno así le dice no? o háblale al árbol que está ahí, a mi ni me hables, al principio si lo escuchas, si se entiende? que dice hoy no medites, esto da flojera, ya viste? hoy, hoy no vayas a la reunión, a la plática, porque ya vas a llegar tarde y entonces te paras tarde y cosas por el estilo, entonces si se entendió? todo el camino va a estar el ego insistiendo en que lo obedezcas, porque si lo obedeces, él sobrevive, ya? si no lo obedeces, es como la casa que les dije en la cabaña en el bosque, no? construí la casa y la casa una vez que la he construido, si la abandono, se va a disolver, entonces es como si la casa, si ella pudiera hablar, me gritaría y me diría, oye se me están cayendo las vigas, se me está cayendo la pintura, píntame, ponme vigas, no? si pudiera hablar, entonces por qué? porque sabe que se va a destruir, pero si tu nada más la observas, esa cabaña pasa el tiempo y se disuelve, se se ruina y después regresas a ese lugar y dices, donde estaba? donde estaba la cabaña? ni puedo reconocerla, no sé donde estaba, porque ella no está, si se entendió? entonces si, la lucha será hasta el final, pero cada vez es una lucha más, digamos, más dispareja, pero en el sentido opuesto, al principio el ego parece ser el que tiene, como si fueran boxeadores, entonces sería un peso completo contra un mosca, entonces está muy, la verdad está muy disparejo, el pobre mosca no hace más que correr alrededor, alrededor del cuadrilátero y el otro está correteándolo todo el tiempo, pero ese mosca si sigue, se va empezando a ser más grande, y más grande, y más grande, entonces al ratito el otro dice, ay ya está de mi pelo, o sea, ya la cosa está bien grave, y entonces empieza, no? pero imagínate que el otro sigue creciendo y que el otro, el otro es el que se convierte en mosca, entonces el peso completo cambia hacia el ser y la mosca, el mosca o peso, así se llama no? peso mosca, se queda entonces, este, el ego, entonces ya es una pelea completamente dispareja, haga lo que haga, ya no te puede dañar, al principio hay que tener cuidado, al principio por eso está recomendado, mantente cerca de los bienaventurados que caminan el camino al despertar, que quiere decir en estos términos actuales? mantente cerca de todas las personas que están buscando despertar, y no te hagas nada más amigo de los que no están buscando despertar, te van adormecer, ok? y mantente cerca de la presencia, la presencia es la conciencia plenamente despierta, manifiesta en un hombre y que tienes la garantía que siempre que te acerques a esa presencia, esa presencia te va inmediatamente a ajustar en la presencia, porque no le interesa otra cosa, entonces por un lado cerca de la presencia y por otro lado cerca de los bienaventurados, digamos así le dice Santa Teresa, de los bienaventurados que caminan el camino que conduce al despertar espiritual, cerca de ellos, porque ellos todos sus mensajes serán de eso, despierta, hay que practicar, o mira te recomiendo este libro, etcétera, lo que ustedes quieran, pero todos sus mensajes son para despertar, mientras que la humanidad en su conjunto, todos sus mensajes son para adormecer, y si quieren no creerme, vayan a una próxima reunión social y manténganse como observadores, no participen, bueno participen porque si no van a parecer extraños, pero observen bien y escuchen todos los mensajes que oyen ahí, no? y apúntenlos y digan de todo lo que yo oí, que mensaje oí que me condujera a mi despertar y a mi propio ser divino, y cuantos mensajes oí que se referían a soluciones exteriores, ya que el arreglo es exterior, no? entonces desde el punto de vista de la política, de la medicina, de las enfermedades, de esto, de lo otro, todos son cosas exteriores, no me crean, vayan a la próxima reunión y háganlo, disfrútenlo, nada más estén escuchando y digan que maravilla, pongan una raya en un papel y cada vez que escuchen uno de los dos mensajes, lo apunten, les va a faltar papel para el que les estoy diciendo, soluciones exteriores en el mundo, y de la otra raya milagrosamente pondrán alguna cosa, pero milagrosamente, si se entendió? porque la sociedad duerme, en el caso que les estoy explicando, aquel que está sentado en este jardín, despierto y ve a todos dormidos en, no? en digamos la imagen que les estoy dando, él sabe que todo lo que está sucediendo ahí son sueños, él lo sabe, lo puede ver, ya se entendió? entonces acércate a los bienaventurados, que están en el camino de su propio despertar, y si encuentras a la presencia, mantente muy cerca de ella, tú eres el que tienes que saber lo que quiere decir estar delante de la presencia, pero cuando estés delante de la presencia, conservala, ok? hasta que puedas, porque no creas que es como tu amigo común y corriente, no creas que está disponible para cuando tú quieras, entienden? es algo muy especial y muy específico, entonces tiene que aprovechar, si me, si me explique? nadie más? muy bien, tú? a ver, a ver, te oigo mi vida, este, ya que estás despierto, totalmente despierto, puedes volverte a dormir? ya que estás totalmente despierto, no te puedes volver a dormir, pero hay un punto que llamamos casi despierto, casi totalmente despierto, y entonces te lo voy a poner en números porque es lo más sencillo, supongamos que totalmente despierto es 1000, ok? supongamos que tú tienes 998 y te falta un 2, ese 2 todavía no está consumado completamente, pero vive, vive en ti, si se entendió? entonces, si lo que sucede muchas veces, lo he visto y me cansado de verlo, gentes que avanzan hasta el 998 en cuestión de números y se ven tan despiertos que se descuidan, entonces no, yo ya me quedé despierto, pero ignoran que hay un pequeño 2% ahí que ya francamente casi ni lo puedo ver, pero ese 2% está susceptible de volverse hipnotizar con el mundo, y entonces ese 2% sigue escuchando el mundo, y si te descuidas con el correr de los años, ese 2 de 1000, puede pasar a 3, a 10, a 100 y entonces otra vez el peso mosca resulta que se nos está poniendo peso completo, y entonces, si, si puede suceder, pero completamente despierto, no, no se puede, ha sido de una vez y para siempre, de una vez y para siempre. ¿Cómo puede ser aliado de nosotros la energía para poder tener una mejor atención? es decir, tenemos prácticas que ya nos has dado para la atención, y también hay para la energía, ok, si, ¿cómo podemos combinarlo? es que en realidad, todas las prácticas que se llaman psicofísicas, así se llaman en su conjunto, lo que llamas prácticas energéticas, se les llama psicofísicas, no, así se llaman como nombre genérico, no, entonces se sabe que hay, la consciencia que despierta, despierta en la cabeza, en la cabeza es donde se prende la luz de la consciencia, entonces se sabe que si le aportas más energía, muy parecido a un foco, entonces, si a un foco le metes poquita energía, está a medio, medio vela o, bueno, está muy tenue pues, si le metes más energía va aumentando su luminosidad, entonces durante el correr de los milenios, se han acumulado muchas prácticas psicofísicas, para aumentar la energía dentro de la persona, básicamente hay dos fuentes de energía que se utilizan, básicamente, una exterior y una interior, la exterior entonces es la energía solar, todos sabemos que es la energía que nos da la vida a nivel biológico en el planeta, no, quitas el sol, no habría nada de lo que vemos acá, sería una piedra congelada, pero entonces, esa es una fuente de energía, entonces buscando precisamente aumentar la energía para que despierte más la consciencia, como una luz que se va despertando en mí, entonces se diseñaron con el correr de muchos siglos, no, atrás hacia la fecha, en prácticamente todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, prácticas para poder absorber la luz solar, ven? porque esa luz solar cuando llega a la tierra, diríamos que activa y carga de energía, le llaman prana o utilizan palabras de ese tipo, para cargarse la atmósfera, ok? una vez que se ha cargado la atmósfera, yo podría absorberla, entonces la idea es, si diseño unas prácticas respiratorias, puedo tomar esa energía y acumularla en mí, y si la acumulo, entonces esa energía va a empezar a despertar mi consciencia, si me estoy explicando? luego hay una fuerza dentro de ti, que es extraordinariamente poderosa, y que la gente entiende como su energía sexual, no? entonces, todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, han introducido y conocido prácticas psicofísicas sexuales, o la forma de llevar la energía que está acumulada ahí abajo, hacia arriba, si se entendió? si yo logro esa energía despertarla y subirla hacia arriba, entonces tendría que irme prendiendo en el sentido como si fueras un foco, entiendan? ustedes vayan a un foco, entonces es como si tú como, tú eres un foco de, otra vez nuevamente, eres un foco de mil watts, y entonces a lo mejor ahorita estás trabajando a cien, entonces estás a pagar, si se entendió? está muy tenue la luz que sale, pero no por el foco, el foco es de mil, pero le estás poniendo poca energía, si se entendió? entonces esas prácticas que estás diciendo, aumentan la energía sexual, la despiertan y la van desplazando por el organismo, por todo el organismo, para que se vaya aumentando el voltaje en el sentido del foco, entonces de cien lo paso a doscientos, a trescientos, a cuatrocientos, no? si llego a mil, estoy en el absoluto, es verdad que en el proceso de levantar el voltaje, tu cuerpo puede resentirlo, por eso se previene ciertos malestares, que parece, como un efecto colateral de las prácticas psicofísicas, básicamente son dolor de cabeza, deseo de vómito, no? mareo, desguanso, ira, irritabilidad extrema, quiere decir que, porque la energía sube y prende una zona ahí de la ira que es muy conocida, y entonces de alguna manera uno conoce estos efectos colaterales y cuando los está experimentando, baja su práctica energética, deja sus respiraciones, deja también entonces su práctica de transmutación sexual, recuerden que es individual o en pareja, ok? se conoce como tantra, individual o en pareja, la individual se hace en frío o en caliente y la de pareja siempre se hace en caliente, aunque algunos dicen que hay práctica de pareja en frío, pero es mejor caliente, entonces de alguna manera cuando sube mucha esta energía y yo detecto que me estoy sintiendo mal, dejo las prácticas, entiendes? y entonces mi organismo lo asimila esa energía unos días y luego entonces cuando ya me siento otra vez bien vuelvo a aumentar, pero todo el objeto es usar la energía exterior solar, algunos absorben la energía de la tierra, cosas por el estilo, pero energía solar exterior y la energía sexual interior, es verdad que esta energía sexual interior también está dentro de todos los, las células y los átomos de tu cuerpo, pero se concentra poderosamente con un gran acumulador en la base del tronco, si se entendió? entonces como puedo colaborar con mi despertar haciendo ciertas prácticas psicofísicas de manera controlada, monitoreada, que no te sientas mal, que vayas asimilando bien tu proceso, pero decididamente va a ir aumenta y aumenta la energía, entonces cuando esa energía llegue a la cabeza, no? la persona va a sentir que esta como si se prendiera esa luz de la conciencia de la que he hablado, pum, entonces la persona se da cuenta de que es y de que existe, quiere decir que ya subió la energía y prendió, no? si usamos el modelo clásico, prendió el sexto centro psíquico o sexto chakra le llaman, no? entonces levanto la energía y de repente el sexto chakra, pum, se prende, ya? entonces soy, me doy cuenta de que soy, la conciencia de ser despierta, pero luego se puede bajar, se acaba la energía porque se usa como una especie de gasolina, entonces un coche camina cuando tiene gasolina, entonces de igual manera se le acaba la gasolina, hay que volverle a echar gasolina al coche, no? en este caso su energía se despierta, pero se consume la energía que esta ahí y entonces cuando se agota, pum, me vuelvo a quedar dormido, entonces idealmente vuelvo, sigo haciendo mis prácticas hasta que llegue un momento en que la luz irradiante desde la base del tronco ya esta subiendo todo el tiempo, si se entendió? entonces ya me deja prendido, ya se subió el voltaje, supongamos que si estas prendido de aquí para abajo, estuvieras a 800 watts, estoy haciendo una comparación nada más para tenerla, de aquí para abajo 800 watts, pero recuerda que antes andabas en 200, entonces ya estas bien despierto en el mundo, pero si es tanta la energía que esta activándose, puede salir por arriba y afuera de la cabeza, ok? y entonces pum, mil, mil por ciento y entonces ahí está la plena conciencia del absoluto, no? lengua de pentecostés, ustedes lo conocen con ese nombre, lengua de pentecostés, entonces finalmente la energía ha logrado salir a una región que no está técnicamente dentro de la existencia, si se entendió? y entonces ahí tienes la vivencia plena de la hora, perdón del absoluto, es verdad que algunos cuando llegan ahí entran en un estado que se llama éxtasis, si? se entiende? porque la conciencia, la conciencia cuando la energía va hacia arriba y va hacia arriba y afuera de la cabeza, mi conciencia se va junto con la energía y entonces me meto al absoluto, pero diríamos que se apaga la existencia, ya no estoy informado del cuerpo, la mente y el mundo y la existencia y estoy recogido en un estado de éxtasis, no? éxtasis quiere decir acción de estar y ex afuera de la acción de estar, entonces ya no estoy, no estoy en éxtasis, estoy en éxtasis afuera de la acción de estar en el mundo, en mi cuerpo, en mi mente y me recojo en un estado que se llama éxtasis, quiere decir que todo me fui ahí, no? entonces a veces se levantan los ojos hacia arriba y entonces la persona entra al absoluto más allá de esta existencia y si ese absoluto tiene a bien seguir operando en ese cuerpo, entonces vuelve a entrar y entonces vuelves, sales de ese estado de éxtasis y vuelves a estar consciente de tu cuerpo, de tu mente y abres tus ojos y ya estás informado de esta existencia, si se entendió? un clímax absoluto en el logro, el clímax absoluto es que se abra hacia la trascendencia, no? pero que puedas estarlo haciendo con tus ojos abiertos como estamos ahorita, entonces estarías conectado con esa trascendencia, con el absoluto, pero y aparte estarías estás informado de esta realidad que estás viendo, pero ello es tan poderoso que está metido también en todo, en todo lo que ves, el absoluto es todo, cada persona que ves, cada piedra, cada ave, cada árbol es completa y totalmente el absoluto, no es una parte del absoluto, es el absoluto, porque tú estás conectado con esa única conciencia, el absoluto, entonces si yo veo a una persona, a un árbol, a un ave, a una piedra o a una nube, es el absoluto viendo al absoluto, no puedo más que ver el absoluto, si se entendió? esa es la culminación última y final, lo estoy comentando así porque estás preguntando desde el punto de vista energético, entonces así sería como operaría, la idea es que aquí ustedes saben que escribí en su tiempo, que escribí en su tiempo un libro que se llama el yoga de la energía y el yoga de la tensión, precisamente para juntar esas dos posturas, el yoga de la energía es como ir cargando la energía dentro de uno, para que vaya sucediendo lo que estoy explicando, lo que ya he explicado anteriormente y por el otro lado el yoga de la tensión es para que vayas despertando en concordancia con la energía, si se entendió? porque si no se te dice que tienes que despertar, entonces se complica mucho más el proceso, si se entendió? pero si se te dice tienes que despertar y aparte esta es la gasolina, entonces créanmelo, está ahora sí, ahora sí que todo unido, o sea tienes muchísimo, hagan de cuenta que de las nueve tradiciones espirituales más importantes del mundo, siete meten directamente el fuego sagrado, que es lo que estás preguntando, donde no lo usan, pero si lo usan en el budismo en general, es en el zen japonés, ellos usan pura atención, no? el sufismo, que es la parte mística del islam, también no contempla mucho el fuego sagrado, pero todos los demás también, aquí nosotros en Mesoamérica, no? se conoce con el nombre de atlachinoli, o atlachinol, agua quemada, entonces quiere decir que hay agua ahí, le prendo fuego, y que le pasa al agua cuando le prendes fuego? hierve, se hierve, y entonces cuando hierve se evapora, entonces atl, agua, ok? atl, agua, chinol, quiere decir en español, se quemó, se quemó, es un campo quemado, dices chinol, ya se quemó, entonces atlachinol, o atlachinoli, lo que quiere decir es, el agua se ha quemado, pero cual es el agua? son tus fluidos seminales, que han sido debidamente calentados, con ciertas prácticas, sexuales, individuales o en pareja, no? que ustedes conocen como tantra, y entonces, esa agua se va evaporando, que le pasa al vapor cuando, al agua cuando se hace vapor? sube, sube, y entonces, y ahí está, hasta que de repente, se empieza a despertar, cuando culmina ese proceso, aquí en Mesoamérica, conste que estoy hablando de Mesoamérica exclusivamente, se le llama, has logrado la consciencia de Quetzalcoatl, has fundido el Quetzal, con el Coatl, no? Quetzalcoatl, entonces la serpiente y el ave, como la materia y el espíritu, ya la fundiste, ya tienes la consciencia despierta, de Quetzalcoatl, si se entendió? le llaman entonces ese logro, Quetzalcoatl, que quiere decir aquel que hace, aquel que se hace morada de la luz, fíjense bien, aquel que es hermoso, aquel que se hace morada de la luz, la morada es la casa, y el morador, está ahí adentro, ok? aquel que se hace morada de la luz, aquel que se ha convertido en la casa, donde habita la luz, entonces en las tradiciones de Mesoamérica, se busca un estado supremo, que se llama, Quetzalcoatl, aquel que se hace morada de la luz, y contempla todas las prácticas de despertar, y todas las prácticas energéticas, no? que se llaman Atlachinola, las prácticas del despertar, le llaman Nikanashkán, no? aquí y ahora, ven que lo usamos para la frase que tenemos? eso, no vivas en la luna, vive alerta o atento del aquí y ahora, bueno en las tradiciones de Mesoamérica, no? en la Toltequidá de Mesoamérica, se le llama entonces Nikanashkán, aquí y ahora, despierto, y como me apoyo? con todas las prácticas sexuales, y todas las prácticas, toda la tecnología energética que tiene la Toltequidá, si se entendió? que es prácticamente igual que la de, la suma de hinduismo, budismo y taoísmo, imagínense esas tres tradiciones, si tu las unieras en una sola, tendrías entonces, la Toltequidá, si se entendió? bueno, ahí entonces contestando lo que, lo que estás preguntando, muy importante activar el fuego sagrado, muy importante, muy importante, y nunca abandonar la práctica de la tensión, porque entonces rápido activas el fuego, se activa la energía y la llevas a la tensión, a estar despierto, no? seguramente la próxima semana hablaremos de algunos efectos que hoy me gustaría dejarlos a un lado, de efectos colaterales que pueden suceder en el proceso del despertar del fuego, si se entendió? pero lo dejamos mejor para la semana que viene ¿los ejercicios? los ejercicios tienen que ser durante la luz solar o pueden ser en la noche? o hay alguna diferencia? no, no, si la hay, no debe de hacerse durante la noche, no por alguna cuestión de creencia, porque no hay energía, ves? entonces, la energía solar me refiero, llega en las primeras horas de la mañana, o sea cuando empieza a clarear empieza a haber energía, energía, al mediodía la energía, al mediodía la energía es muy alta, y luego cuando se va metiendo el sol, empieza a bajar también la energía, entonces preferentemente, tampoco obligadamente, pero preferentemente que haya luz, luz, la luz que ves, antes de que sea de noche, ya sea hacia atrás o hacia adelante, no? porque no está cargada con esa energía solar que estás buscando, no? por eso a veces las personas, cuando tienen, es un ejemplo nada más, y sin querer profundizar en ello, porque lo desconozco a fondo, pero imaginen que una persona tiene gripe, misteriosamente se empieza a meter el sol y se empieza a sentir peor, si vieron? es como una respuesta, ya, se te tapa más la nariz, te sientes, te empiezas a sentir peor, y por ahí a media noche, francamente, no te estás sintiendo bien, no? cuando empieza a salir el sol, inmediatamente, me empiezo a sentir mejor, quiere decir que el sol juega un papel importante en esto, entonces las prácticas de, yo para empezar, las he recomendado al amanecer o al atardecer, el del mediodía es muy fuerte esa energía, pero después ya con el tiempo, las puedes hacer a cualquier hora, no? al mediodía, pero la del mediodía es muy poderosa, es una energía poderosa. ¿ya estuvo? ¿ya estuvo? muy bien, bueno, pues entonces muchas gracias, vamos a poner fin a la plática, pongan sus manos por favor así, agradezquen el que estemos juntos, y vamos entonces a hacer nuestra práctica de meditación.